La expresión de la campeón, en todos los partidos que asistieron en Aguantar, han perdido mucho dinero, llegado a ser un fin de... ¡Narzo de bot! ¡Cuántas cruzadas! 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 ¡Gaudi, Rodera, Cuartas! ¡Gaudi, Gustavo, Canto! ¡Gaudi, Gustavo, Puebla! ¡Aquí se va a Rodera, Valón! ¡Van a Estobal B.E.S! ¡Quién está aquí! ¡Quién está aquí! ¡Escuchadores! ¡Uh! ¡Van a Estobal B.E.S! ¡Bén, ven! ¡Puñen aquí! ¡Viva, pasete a la Jareta! ¡Un, como se vea! ¡Van a Estobal B.E.S! ¡Hóstia puta, tio! ¡Hóstia puta! ¡Aquí se va a Estobal B.E.S! ¡Va, va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No olviden la corcelana! ¡Vamos! 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 ¡No te importa! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Gracias, profesor! ¡Gracias!